La inspiración mía es la pintura expresionista alemán, abstracta, me gusta Picasso, me gusta Matisse. Tengo una práctica muy figurativa, esto está claro. Los colores dialogan, en los que las personas parecen estar muy cercanos a ti, porque son mediáticos, porque son personajes que existen, porque son personajes que me interesa copiar. ¿Qué es lo que se hace? Leyéndome la prensa, me tomo un café, me leo el periódico, puedo ir robando una imagen, lo rompo del periódico y me lo llevo. Tengo una carpeta, acumulo mucha imagen, mucha información, voy al cabo, dando mucho en las redes, en perfiles de desconocidos, desconocidas. Es un proceso un poco perverso, de repente te apropias, robas un poco la vida de la gente, pero la gente también la regala. La pinto y la dibujo y como estamos en un mundo de inmediatez, de todo va muy rápido, una información cambia a otra, el fake. Plasmarla en una tela, representarla a través de mis obras, me permite fijar en el tiempo esta situación. Encontrar un diálogo entre mí mismo y la obra y si funciona la obra es porque el espectador lo ha pillado, lo ha entendido, ha entendido dónde quiero ir, dónde quiero llegar. Estuve preparando una serie para una exposición individual en mi galería y se llamaba The Round. En principio empecé a trabajar con el boxeo, con el tú a tú, con el enfrentamiento y un poquito el deporte como sistema de superación personal, individual. Me recordó mucho el enfrentamiento que puede tener el artista, el pintor hacia la obra, pero también hacia el mercado, con lo cual simboliza un poquito también la lucha para sobrevivir. Empecé a interesarme por deportes o por disciplinas o por hobbies, pasamos por el futbolín, por el ajedrez, el patinaje artístico me pareció interesante también, como superación, como carrera corta, como algo efímero, como algo duro, pero algo bonito también. He trabajado con galerías que también me llevaron en feria a nivel internacional, desde China hasta Artísima en Turín, hasta Maco en México, hasta Artbo en Bogotá, etc. También tuve la suerte de participar hace poco en una residencia en Los Ángeles. Aquí no existe mucho mercado, en la ciudad de Zaragoza y en Aragón en general, desgraciadamente no sé si está debido a una cultura. Es curioso porque siempre ha habido grandes artistas aquí, el artista se cruzó con mucha personalidad. Estoy pensando en Mathurén, en Mira, en artistas así que marcaron la historia del arte contemporáneo, pero que han podido tener un final un poquito complicado o trágico. ¡Gracias!